El bolleto de Holy Ghost, un negrito una vez predicó, ya como unos cinco mil hermanos en la conferencia mundial, fueron los predicadores, predicó en inglés, dijo que todos los que decían Holy Spirit los mandó al infierno, porque debe decirse Holy Ghost, negro, idiota, menso. Ahí estaba yo, ¿cómo vamos a decir Holy Ghost en español, burro? Para decir en español tenemos que decir Santo Fantasma, tenemos que decir Santo Espíritu, Espíritu Santo, pero en inglés es tan famoso. A tal grado, por cierto, que usted dice, a tal grado que un hermano, algunos, uno de ellos, viejo, sencillón, acuérdame, escribió, estaba en las Filipinas, dice, We were, fíjense muy bien, le voy a decir en inglés, y dijo, oh, we got so full of joy, y hui, then we were able to feel the presence of the Spirit of the Holy Ghost. Hay, en español, se las voy a traducir, los que entienden la iglesia, ya la miraron, doesn't make any sense, the Spirit of the Holy Ghost. ¿Qué pasó? ¿Cómo que el Espíritu de Holy Ghost? En español te creen si el Espíritu, el Santo Fantasma, es la tercera persona de la Trinidad, y no hay tal cosa. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, el Señor, hay libertad. Y de todos los que, allá en la Trinidad Mundial, me llamó la atención, y en todas partes, pero bonito, de los mismos, de los conmigo acercados, blancos, negros, y otras razas, durante todos los años que tuve constante, o quienes se acercaron conmigo para decirme lo feo de sus vidas, sus secretos, sus, precisamente, sus secretos, a darme razón de su miseria, de su necesidad. Ministro, uno de ellos me dijo, te llamo para decirte, dijo, yo sé que tú eres un hombre de Dios, ¿a qué te puedo decir? Dijo, yo tengo ya tanto tiempo, dijo, cometiendo adulterio con la secretaria de la iglesia, y dijo, ahí se da cuenta, quiero que voy a descubrir para poderle parar. No sé si le pararía, o si iría sinvergüenza. Eso, y otro, y otro, lo bonito, ay, qué lindo. Pero lo feo de la necesidad, de la condición natural, eso no, no hay que decir nada, no hay que ser feo, no hay que ser feo. ¿Saben qué? Por ahí, por ese lado, lo he dicho. ¿Algún no les ha gustado? He oído los comentarios, por ahí, así de rebote, no les ha gustado. He citado la Escritura que dice que él es el bautismo que ahora corresponde, o sea, el bautismo en agua, sumergir en el agua, en el nombre de Jesucristo el Señor, ese bautismo nos salva, porque es para el perdón de los pecados, así lo estableció el Señor. Pero abre un paréntesis ahí, dos medias lunas, es una explicación, y dice que no quitando las inmundicias de la carne. Así que si hay alguno aquí que es bautizado y le dice que la inmundicia de su carne ya se le quitó, miente. Como he oído a muchos payasos, guajolotes, que han enseñado eso, y se besan, que se menten los púlpitos, y enseñan una santidad espantosa, como que andan en la nube sin vergüenza, así por abajo, por abajo el pellejo que traen, la inmundicia. Y he dicho, ¿cuál es el animal que simboliza la inmundicia? Díganme. ¿No vi? El marrano, el puerco, el cochi, como le queramos llamar, ese es el símbolo de la porquería. Y ahí está la inmundicia en nuestro pellejo. Échale perfume, de todos modos la inmundicia está ahí. La salvación es en el espíritu, es en la mente, es en el sentir, es en la conciencia, no en la inmundicia, en la carne, sí. Pero es el cristianismo falso, hueco, de apariencia, en medio del cual vivimos, que le gustó, me ha presentado un frente. Cuánto he conocido, de diferentes edades, de diferentes razas, en diferentes lugares del mundo, he visto la misma payasada. Púlpitos, en escrito, todo por el cielo, bonito, qué lindo. Hasta el libro dice que no me gusta a mí. Qué lindo es mi Cristo. No me gusta. La palabra esa de lindo me suena como, ay, qué lindo estás tú. Estaba el viejo y la vieja sentadas en el Zahuana en México, ¿sabes cuál? ¿A quién quiere saber qué es el Zahuana? Ahí está en la puerta de la entrada del barrio. Estaba sentado el viejo y la vieja, el viejo borrudo mexicano, y le dijo a la señora, se haga la puerta vieja, dijo, porque está entrando el fresco. Y yo en ese momento, pasando uno de esos, en el puro instante, le dijo, se haga la puerta vieja, porque puede entrar el fresco. Y le dijo, ay, muchas gracias, voy de paso. Qué lindo. Mi Señor Jesucristo no es lindo, es el Dios Todopoderoso, es el Dios del amor, pero es también todo consumidor. Y aquí está. No sé cuántos que tienen sus jarrasmitos, hoy están de acuerdo de hacer oin, oin, oin. Algunos le hicieron aplauso, no, no apura nada, no, no, cómo que marranita yo. Oh, no. Marranita, marranita, marranote, que marranote. Les platiqué el miércoles. Les platiqué una ilustración, porque trató de, estuve hablando ahora de los, mayormente de las muchachas, porque me he dado cuenta que alguna de las muchachas aún, en la escuela, una aquí mismo, se visten muy bien por acá, pero puede andar con ropa esas tontas, como esas que acá tienen temor de Dios. Y les platiqué la historia de la feria, no sé si fue en King City, pero fue una feria donde llevaban sus animalitos para ganar premios para ganar premios. Y eso tenía una marranita, la sacaban del trochil, muy bonita la marranita, la lavaba, bien lavada, quedó pink, bien lavada, muy collocita, que son súper fugues, piso, 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 pero bien olorosa la marranita, y le hubo un moño, pink, chula de marrana, y la llevaba a la feria, oye que ganaron premio, fue la marranita más hermosa de todas las marranas ahí. Luego que regresaba a la casa, y la soltaron, con perfume y con moño, al trochil, a meter la trompa en la cuacha. ¿Por qué? Porque nomás la limpiaron por afuera, pero por adentro no se le quitó el marrano. ¿Aquí tienes? Lo que cuenta es que hay adentro un cambio, y ese cambio lo puede hacer solamente la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y si Dios ha querido darte a ti y a mí el privilegio de que Él viva en nosotros como cantamos a ratón, tenelo un poco. Tenelo un poco. Acuérdense que es el pecado de multitud de cristianos. No es que se han ido otra vez al mundo, no es que se han retirado otra vez a nada de la porquería allá. No. Está en la banca de la iglesia, en los púlpitos. Lo está escrito. Hay de nosotros si tuviéramos en poco esta salvación tan grande. Tener en poco. ¿Y cómo es demostrar el tener en poco? Está muy fácil. No estar de acuerdo en obedecer la voz del que nos llamó y nos dijo un día. Si alguno quiere vivir en pos niéguese a sí mismo. Tome su cruz a día y sígame. y esta mañana no son muchos.